Muy buenas a todos, estamos acá en un nuevo en play y esta vez estamos en el capítulo 11 de Uncharted. Esta vez lo dejamos acá cuando nos metimos en la cueva esta. La verdad que hace un rato no grabo esto. Uh, ¿para qué están hablando? Bueno, vamos a investigar un poco la guarida esta, a ver qué hay. Uh, por acá no se puede ir. A ver si podemos venir por acá. Vamos a cruzar por ese puente totalmente sospechoso. Era lo que iba a decir, que sí, está muy seguro ese puente. Pero bueno, a ver qué pasará, sí, sí. Eso es típico de Indiana John, que se cae. Sí, sí, sí. ¿Puedo que todavía no se cae? Bien, bien, bien. Qué raro con eso. ¿Pasa tranquilo? No, no pasa, no pasa. Ah, sí, pasó, sí, pasó. Ahora, ¿acá hay algo? Estos puentes claramente no cumplen las normas. ¿Habrá un tesoro? Porque la verdad es un montón de encuentros en un tesoro. Encontré uno nada más desde el principio. Y acá tiene pinta de... Uy, cuidado acá. Y nos tenemos acá. Bien. La verdad es que me encantan los escenarios de este juego. La verdad es que me encantan los escenarios de este juego. Ah, por acá. Ah, yo tampoco. Si Avery intenta ocultar su tesoro, ¿por qué involucrar a otro pirata? Tal vez lo veía como parte de su tripulación. Tal vez le mandó una de esas cruces de San Dimas. Sí, y tal vez Tew se llevó todo el tesoro para él. No digas. Hay un camino, pero nos metemos por acá mejor. La verdad es que se está poniendo muy interesante la historia. Cada vez mejor. Uy, se viene el Puzzle, el Puzzle. Uy, espero que no sea complicado, porque tiene pinta. Elaborado. Se podría decir. Encontré otro interruptor. Alguien murió abriéndose a Blancar. Clampio. Oh, Dios. Esto es un tipo de... ¿Un desafío? Sí. Algo que este tipo no superó. Hagámoslo mejor. Hay algo allí en el fondo. Un balde. Es un balde. Bien. ¿Y dónde irá esto? Ah, no, no ahí. Colgado estas cosas. A por ahora lo voy a dejar acá. Voy a investigar algo. No lo puedo dejar por acá. No lo puedo soltar con algún botón. No, no me deja soltarlo. Quiero ir ahí, pero no puedo. ¿Dónde hay la placa de presión? Aquí hay una placa de presión. Ve si puedes llenar el balde y traerlo. Lo haré. ¿No lo puedo tirar o algo el balde? No me deja. Ah, lleno el balde. Sí, sí, sí. Está bien. Mira cómo subo. Ah, claro, se lo paso. Yo quería subir con el balde. Muy bien. Voy a volver a colocarlo en esa rueda grande. ¿Y ahora? Uy, parte 2. Sí, mejor el diario. ¿Y esto? La más grande en el medio. Ah, claro. La más grande tiene que ir en el medio. A ver si puedo girar esto. ¿Cuántas palancas hay? Uy, si yo voy a tocar esto y está mal el pátzle de este, muero. Quedo como el esqueleto ese. Uy, esto me hace acordar del pátzle este de... ¿Cómo se llama? El de Resident Evil 4. Es muy parecido. A ver cómo es esto. ¿Esto debería estar arriba de todo? No, no, no. En el medio debería estar la otra. Yo creo que esta tiene que estar arriba. A ver, quiero el diario. ¿Cómo es esto? Aquí vamos. Eh, Sam. ¿Dimas estaba a la izquierda de Jesús? Bien, visto desde el frente o desde atrás. El frente. Entonces sí, estaba a la izquierda. Bien. Estaba en el medio, ¿no? Creo que en el medio. No quiero que se... Uy, esto es un quilombo porque se te mueve en todo. Vamos a dejarlo acá. No entiendo por qué hay cuatro. Ah, porque también... Ah, en la de arriba de todo va el balde. Ah, arriba de todo tiene que quedar el balde. Supongo. Supongo que tiene que quedar el balde. Porque hay un signo de pregunta y no marca ninguna cruz. Quiere decir que... Tiene que ir el balde. Bueno, acá... Acá tiene que ir la más grande. Primero quiero moverlo al balde. Y ya que está ahí el balde, ahora puedo moverlo desde acá, ¿o no? Sí, sí, sí. Ahí está el balde. Esto es así. Pero se me complicó porque ahora tengo las tres en una. Se me complicó eso. Pero ya sé lo que voy a hacer. Voy a mover esto acá. Después lo muevo de nuevo para abajo. Ah, ahí no, pero se me movió el balde. Complicado esto. A ver, lo muevo está así. ¿Y cómo es la foto? Ya sé que la más grande tiene que ir en el medio. Ah, la blanca a la derecha y la otra. No, digo, la blanca a la izquierda y la otra a la derecha. Entonces tengo que mover esto acá. Tengo que dejar la blanca sola. Voy a dejar la blanca por acá. Y ahora quiero llevar esta acá. Ah, no, pero primero hay que mover esta. Porque va a quedar ahí. Ahí. Ah, no, pero si la muevo así. Esperen, esperen, esperen. Esta la quiero dejar acá. Entonces cuando mueva esto va a quedar en el medio, supongo. Si hago así. Queda bien. Por favor, decime que la negra va ahí. Y no va del otro lado, por favor. Si, bien. La negra va de ese lado. Y ahora tengo que mover. Ah, no, pero va a quedar. Cuando gire esto. No, esto no. No, está bien. Esto lo dejo así. Entonces muevo esto ahora así. Qué quilomo que es esto, por favor. Esto en realidad tiene que ir acá. Sí. Tiene que ir así. Y ahora muevo esto. No, pero quedó el balde ahí. No, impresionante. Impresionante que quede el balde ahí. Impresionante, eh. No puedo creer. Quedó el balde ahí. Tenía que quedar el balde arriba. A ver, muevo el balde de nuevo. Y esto va a ser un ciclo sin fin. Ahora va a quedar de nuevo esto. A ver, el balde lo voy a dejar acá. Y voy a mover esto de nuevo. La primera. Sí. Bien. Pero ahora hay un problema. A ver, esperen. Muevo esto así. Y entonces ahora... Ahora sí. Y ahora como que rompo un poco el patrón. No, ahora lo empeore. Me parece que lo empeore. Lo voy a dejar así. Y lo balde así. Y ahora muevo esto de nuevo. Sí, 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 sí. Ahora sí. Ahora sí me parece, eh. Sí. Esto va así. Ahora esperemos no quedar como el esqueleto. Yo lo haría con el brazo del esqueleto, pero bueno. Uy, ¿qué pasó? Sí. Uy, pensé que como me apareció el cartel ese de la pista, pensé que me equivoqué y perdí. No. Bien. Pulse de resuelto. Y sigue conmigo. Entonces, si era una prueba, ¿qué crees que probaba exactamente? ¿Llenar un balde? Había que saber de San Dimas, a quien apuesto que Avery y los demás de su tripulación conocían. No era una prueba tan difícil. Oh, ten cuidado. Uy. 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 Bien. supongo que debemos llegar a ese puente roto ven aquí, te impulsaré hasta allí. ahí voy bien tengo algo para ti aquí arriba, ¡cuidado Sam, eh! ah, hay que ponerlo en el puente, ¿no? acá tenía la pinta de que iba a haber un tesoro, pero... ah, no, no, hay que ir ahí no lo hacen nada fácil, ¿verdad? supongo que era más fácil cuando los puentes y pasarelas no estaban rotos supongo que llegamos unos cientos de años tarde, a ver qué hay aquí dentro ¿dónde van a ir estos? me perdió un poco... ah... ¿y ahora? ¿llegar un pasadizo secreto o algo? ah, no, no, por acá y ahora hay que saltar al otro lado... ah, no, no, por acá hay que asegurar mejor y ahora tripate, ¿no? ah, menos mal, menos mal ... ay, espera ¿qué? escucha ¿algo interesante en los dormitorios? nada, excepto lápidas con inscripciones complejas Uy, las chicas están jugando de ceros. ¿Te enteraste? Hallaron un área contigua debajo de la catedral. Ah, sí. ¿La viste? No. ¿Por qué? Porque no quedaba mucho de ella, luego de que ellos la hallaran. Mis hombres abusaron un poco de la dinamita. Sí, son unos brutos que destruyen todo a su parte. Pero avanzaron más en dos días de lo que pudimos en meses. ¿Avanzaron? No puedo analizar escombros. Está bien. Está bien. Gracias. Les diré que te avisen antes de tomar cualquier medida drástica. O puedes decirle que esperen hasta que analice las pocas pistas que dejaron intactas. No, no podemos esperar más tiempo. Con todo respeto, en este ámbito tengo algo más de experiencia que tú, Neide. Ya lo intentamos a tu modo. Mentira. Solo quieres derrumbar este lugar desde que llegamos. No. Yo quería robar esa cruz mucho antes de que apareciera la subasta. La misma subasta donde no estuvieron mis hombres para lidiar con imprevistos. Era la forma más discreta de conseguir la cruz. Pero en lugar de seguir mis instintos, te hice caso. Y ahora tenemos competencia. Bueno, no pensé que él aparecería. O quizás solo querías atraerlo. ¿Qué? ¿Por qué demonios haría eso? ¿Por qué crees que lo necesitas? Y tal vez sea cierto. El asunto es que estoy harta de ser sutil. Si el tesoro está aquí, lo encontraremos. Y si no, bueno. Ya podemos ponerle fin. No es personal. Por supuesto. Te avisaré si hay novedades. Vámonos antes de que hagan volar ese tesoro. O empiecen a besarse. Espera. ¿Crees que ella tiene razón? ¿Sobre qué? Sobre que Rave quiere atraerte. Mientras no tenga la ventaja... Así que la chica esa era la mala. No sabía. ¿De qué área anexada crees que estaban hablando? Debe ser alguna cámara lateral. Porque somos los únicos aquí. Y ahora ¿dónde? Por acá no hay nada. No hay ningún tesoro, nada. Vamos a seguir por acá. Acá tengo que ayudar a... A Sam. No hay otra salida. No deje en mi patio. No deje en mi patio. Ah, rayos. Espera, ¿tú tienes un trampolín? ¿Entonces? Ojalá. ¿Qué crees que haga? Que llegue hasta ahí es imposible. ¿Qué quieren que haga acá abajo? Que llegue hasta ahí. Y ahí está. Y ahora acá. Espera. No, mírate. Una caja en camino. Gracias, caballero. Espera y se la tiene igual. ¿Y eso? ¿Qué? Definitivamente nos acercamos a la catedral. Debo decir, es mucho más sofisticada de lo que esperaba. Estoy de acuerdo. Debe haber tomado años construirla. El puente está roto. Hay que buscar otra forma de cruzar. Y ahora... Ah, ya sé, ya sé. Perdón. Bueno, eso no me lo esperaba. Tenemos que pasar. ¿No estás seguro, Drake? Ay, no, 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 no. Cuidado. Pensé que se iba a caer la caja. Bien. Lo logré. ¿Cuál es el plan? Estoy en eso. ¿Y ahora me voy a...? Ah, ¿voy a llegar hasta ese lugar o cómo? No, no, no. Mejor no. Por ahí tengo que acomodar la caja. Para allá. Podemos enganchar las cuerdas a esto. Eso funcionará. Entonces la bajo acá. Y ahora la pongo más para allá. No creo que se mueva más esto. Llega, 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 llega. Uy. Llegó justo. ¿Y así me deja? No, no, no me deja todavía. Pero si no la podía mover más la caja. A ver, voy a intentar de nuevo. A ver si la puedo mover. Sí, sí, ahí me dejó moverla. Entonces la tiramos más para acá. Y ahora sí. Yo me voy a saltar acá. Espero que llegue. Sí, sí, llegó, llegó. Y ahora sí, tirate. No, ahora sí, dale. Se supone que si hago así, no sé, lo estoy inventando ahora. Puedo llegar acá. Casi me suelte. No, eh. Yo creo que es así, o sea, no hay otra forma. Bien, 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 llegó. No sé si era así, pero llegó. ¿Quién necesita puentes? No lo sé, no me molestaría tener puentes. No podemos pasar por aquí. ¿No sé cómo pasamos? Por aquí. Si este lugar nos estuviera cayendo a pedazos, seguro quedaríamos atrapados de nuevo. Nathan, mira a tu alrededor. Uy, güey. Santo cielo. Esto debe haber sido otra prueba, pero... José Desmoronó hacia el océano. Bien, supongo que ahora la prueba es... cómo dearlo llegar al otro lado. ¿Y esta? ¿Qué es esto? Bueno, la vamos a leer toda. La guardamos por las dudas. Ese es sub y baja de madera que se ve tan seguro puede funcionar. Vale intentarlo. Que sea lo que Dios quiera. Lo tendría que hacer rápido. Le agregaré peso, vamos. Mira, che. Lo logré. Muy bien. Ahora, ¿qué hay de mí? Bien, déjame echar un vistazo. Genial. Genial. Esperaré por aquí. Echa un vistazo a esa maquinaria. La verdad que los parkour de este juego son mucho más difíciles que los otros un charter. Para hacer estas trapas. ¿Tienes de suerte? Uy, acá está la caja. La caja para engancharse. Encontré algo para agregarle peso al subivaca. Ah, no, es la caja para... La caja para hacer peso se llama esta, no la caja para hacer... ¿Es más pesada que yo? No, no lo sé. Sí, sí. Bien, bien, bien. Espero que soporte. Ya sabía, ya sabía. Listo. Gracias. Superamos otra prueba. En este momento preferiría otra trampa mortal. En este momento? Espero que estemos cerca del final. Vamos. Bien, se pone un poco dramático con estas estatuas. ¿En serio? ¿Por qué decorar el sitio de entierro de un tesoro? O construir pruebas elaboradas. Eh. Nunca me acostumbraré a esto. Es otra cruz. Al menos esta tiene algunas joyas, ¿no? Ey, no la toques. Pero, ¿por qué? Mírala. Es lo único valioso que vimos en esta cueva. Cierto. Esta es otra prueba. Avaricia. Sí. O la falta de ella. Bien, entonces... Tiene que ser las monedas. ¿Estás seguro? Sí, bastante. Bastante. Bastante tendrá que bastar. Bien, solo, solo toma una. Avaricia, entendido. Ojalá no sea una trampa. ¿Funcionó? Un mapa. ¿Reconoces la forma? Es Madagascar. Mira, aquella estrella. Es Kings Bay. Así es. Hijo de perra. Se está burlando. ¿De qué hablas? Avery. Se burla de nosotros. Se supone que era aquí. Así que, ¿dónde está el tesoro, eh? Es decir, Kings Bay. Genial. ¿Luego qué sigue? ¿El polo norte? ¿El espacio? Nathan. Aquellos que sean dignos... ...les aguarda el paraíso. Él... ...estaba reclutando. ¿Quién reclutaba? Avery estaba reclutando. ¿Reclutando para qué? ¡No! ¡Oh, mierda! Caballeros, sí que son ruidosos. Las armas al suelo. Despacio. Todavía te debo de la última vez. ¿Arrojarme por una ventana no te alcanzó? Rafe. Rafe, responde. Estoy en el cementerio. Nailene estuvieron aquí. Sí, los tengo delante de mí. ¿Qué? ¿Dónde estás? Regresa a la catedral. Sigue los pozos. Voy en camino. Y por el amor de Dios, no les dispares. Más vale que te apures. Kings Bay. Sí, pero... ¿Dónde en Kings Bay? Necesitarás esa cruz para saberlo, pero... Solo hay dos personas que saben cómo usarla. Déjame adivinar. Ustedes. Si confías más en Rafe, vas a tener que esperar sentada. Lo siento, chicos. No vine a negociar. Tráeme el crucifijo. Yo creo que son María de Reyes. ¿Qué? Bueno, técnicamente, un crucifijo es una cruz que... Bueno, no importa. ¡No la toques! ¡Dispárense! Justo por acá, en el medio del quilombo. Voy a dejar este video hoy porque ya llevamos un buen rato. Así que nada, espero que les haya gustado este capítulo 10. Y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos. Y... Chau. Perdón, no era el capítulo 10, era el capítulo 11.